Música Bacaba en el mundo perdido Vine a hallar para mi alma un consuelo Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un corrión en la jaula Era preso de un maldito vicio Que en el fango de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en el vicio Y en el falso placer de la vida La tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Y en el falso placer de la vida Y en el falso placer de la vida